No solo una multitud, sino de una fiesta popular, quizá la más importante que tiene la ciudad de Concordia, posiblemente por la cantidad de lunas que tiene este camabal, que son 6 lunas, o sea 6 noches. Y bueno, acá con los concejales, mirando cómo está la organización, cómo está el predio, ya que estamos a pocas horas de la inauguración. Y como te vuelvo a repetir, creo que este año, con el uso de la tecnología, vamos a marcar un antes y un después, ya que apelando a las páginas del carnaval que tenemos, yo creo que hoy se puede ofertar más y mejores servicios y un turista puede adquirir su entrada desde su lugar de origen y yo creo que eso apunta al desafío que tenemos de que el carnaval de Concordia trascienda la frontera de la ciudad y la vaya posicionando como un lugar turístico de excelencia que esté a la altura de los mejores que tiene el país. Así que acá con los concejales, esto nos da mucho orgullo y alegría poder recorrer y ver y ver que la organización está impecable y bueno, esperando la fiesta y no corriendo atrás del problema como por ahí en otras oportunidades, como por ejemplo el año pasado donde hubo que postergarla por la inundación, por distintas vicisitudes que hemos tenido el verano, la situación fue distinta hoy, creo que la organización está perfecta, uno mira las tribunas, ya están instaladas, está todo a disposición, así que esperando con ansiedad y con orgullo poder disfrutar de esta gran fiesta que tenemos a todos los concordianos. ¿Un crédito que vino con algunas obras también para este año? Sí, si uno se pone a pensar año a año va mejorando y este año tuvimos la satisfacción de poder ver cómo se pavimentó todo el circuito, ya estaba pavimentada las entradas a las tribunas y al VIP y ahora con la pavimentación del circuito hace que en caso de lluvia drene y todas las comparsas y los carros de carnaval estén en la grilla en tiempo y forma y creo que eso es importante porque a la hora de suspender una fiesta como esta que trae también mucho costo suspenderla, en caso de que el tiempo no acompañe y mejore a última hora, están preparadas para la alargada y creo que eso es más que importante. El carnaval de Concordia es muy pasional, por eso obviamente hay mucha competencia y muy sana. Ya se vive el carnaval en Concordia porque a través de la prueba de sonido a partir del lunes se veían colmadas las instalaciones, mucha gente, mucho público que ya están palpitando este hermoso carnaval, como decía el presidente del consejo que viene progresando y creciendo año a año y este año creo que sinceramente va a explotar y va a ser un orgullo más que vamos a tener los concordiense como tenemos la Maratón de Reyes va a ser otro orgullo que para salir a decir que Concordia es carnaval. Carolina y usted ahora de este lado de las circunstancias. Sí, también la verdad que felicitar a la gente del ente de carnaval por el trabajo realizado no solamente en estos últimos meses sino durante todo el año a través de promociones y llevando nuestro carnaval a todos los rincones del país y por ahí los lugares aledaños donde nos pueden visitar diferentes turistas y diferentes visitantes que vienen a compartir en nuestra ciudad y la verdad que felicitarlo al intendente porque realmente se nota el interés de él hacia esta fiesta que es una de las más importantes de la ciudad Enrique realmente lo que prometió se ve plasmado hoy en el predio y yo creo que la primera noche también lo vamos a ver ya con su esplendor pero hoy hay un circuito del óvalo afaltado es importantísimo para los carroceros, para las comparsas, para los integrantes eso le da calidad también al integrante de pasar por un lugar donde es afaltado y no como en otros años que me ha tocado a mí que realmente el asfalto era muy importante como decía Armando, si hay la cuestión climática por ahí no acompaña al estar afaltado esto ayuda un montón y bueno y se ve también con el tema de las entradas que está apostando al turismo que la verdad que agilizar un poco el sistema la tecnología hoy avanza y nosotros tenemos que avanzar con ella y me parece que es valorable y de felicitar también a los chicos que están atrás de ese sistema Bueno, aceptando una invitación de nuestro vice intendente de poder recorrer las instalaciones del predio de ver los detalles de cómo se está preparando de charlar con la gente que está trabajando en la parte técnica para justamente evitar algún detalle que se pueda llegar a escapar desde quienes están trabajando y por supuesto feliz de poder difundir en este año 2017 muy diferente a aquel 2016 en las condiciones en las cuales estamos comenzando no dejar de mencionar aquel comienzo del carnaval con los pequeños duendes los duendes que esta nueva gestión del intendente Cresto ha puesto nuevamente en escena dando la posibilidad a los barrios de nuestra ciudad de poder participar en forma activa e incluso se está viendo la posibilidad de tratar de juntarlos en alguna medida y bueno que nuestros chicos puedan ver el profesionalismo y de qué manera han avanzado nuestra comparsa dándole un nivel impensado tal vez años atrás Sí, la verdad que los chicos están haciendo un muy buen trabajo y sí estamos acompañando desde la parte de concejal estamos en el ente consultivo y sí estamos, como uno dice, con la camiseta de Concordia puesta Es bueno verlo también como concejal de la oposición que bueno verlo, digamos, todos juntos acompañando algo que a la gente le inspira mucho Sí, yo creo que el año pasado fue un año muy importante para nosotros para los concejales para los 13 y para nuestro presidente porque hemos trabajado conjuntamente y bueno, hoy lo estamos demostrando acá donde ya no existe la oposición existen concejales que están trabajando por la ciudad porque somos puestos por el pueblo para trabajar todos juntos y que salga todo bien como siempre yo creo que la ciudad se merece esto y mucho más